Sé que muchos de vosotros lleváis tiempo esperando mi review del Redmi AX5, el nuevo router low cost de Xiaomi, pues bien, ese tiempo de espera ha terminado. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Aquí tengo ya el router Redmi AX5, el último en llegar a casa, y tras una serie de pruebas que le he hecho a este router, vengo a contaros las conclusiones y sobre todo a deciros cuándo y cuándo no merece la pena. Así que nada, si queréis saber todos sus secretos, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, os voy a hacer un pequeño tour sobre cómo es físicamente este router Redmi AX5. Toda la parte de arriba del Redmi es una rejilla que va a permitir una ventilación muy buena, cosa que es muy necesaria en este tipo de routers. También en la parte de arriba nos encontramos dos luces LED que nos van a indicar el estado del router y el estado de nuestra conexión a internet. Dispone de cuatro antenas omnidireccionales, pero no son roscables, es decir, no podemos sustituirlas por unas más potentes. Esta rosca es algo característico en routers de gama más alta, como el que analicé hace poquito aquí en el canal de GLiNet. En la parte trasera nos encontramos tres puertos Gigabit Ethernet y un puerto WAN, que es el que nos va a dar conexión a internet cuando conectemos este router al router de la operadora. Eso sí, este router de la operadora tiene que estar en modo puente. Es muy importante asegurarnos que dicho router de nuestra operadora soporta el modo puente para poder utilizar este Redmi AX5. También en la parte trasera nos encontramos el puerto que nos va a permitir conectar el router a la corriente eléctrica y un pequeño orificio que contiene el botón RESET que nos va a permitir volver a los ajustes originales de fábrica del router, caso que tengamos algún problema. En la parte inferior tenemos una etiqueta con los datos por defecto del router, como por ejemplo el nombre de la Wi-Fi y la contraseña de la misma, que posteriormente hemos de cambiar usando la aplicación MiWiFi. Al igual que ocurre en la parte superior del router, en la parte inferior también es prácticamente una rejilla que nos va a ayudar a ventilar si cabe aún más el router Redmi AX5. Disponemos de dos orificios por si queremos colgar el router a la pared. Luego también tenemos cuatro patas de goma que nos van a permitir colocar el router en cualquier mueble sin arañarlo. Al igual que ocurre con los demás routers que he probado de Xiaomi aquí en el canal, este también es una versión china, con lo cual hemos de utilizar un adaptador a Unión Europea que viene incluido en el paquete. La configuración y puesta en marcha de este router sigue haciéndose con la aplicación MiWiFi que tenéis disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Es un proceso muy sencillo que no voy a hacer en este vídeo, por eso os remito a la review del Xiaomi AC2100, ya que la aplicación es la misma para todos los routers, bien sean Redmi o bien sean Xiaomi. En este caso las características más técnicas las he dejado para la web, os escribiré un artículo en masquateclas.com donde vais a poder ver con detalle procesador, memoria RAM, etc. Es decir, aquellas cosas que interesan a la parte más técnica de este tipo de dispositivos. Pero ahora lo que sí vamos a ver que interesa a todo el mundo son las pruebas de velocidad y de cobertura de este Redmi AX5 para ver cómo se comporta en un escenario real. Las primeras pruebas van a ser con la Wi-Fi normal, es decir, con Wi-Fi 5, tanto en la banda de 2.4 como en la banda de 5 GHz. Como siempre voy a utilizar la aplicación NetSpot para realizar las pruebas de velocidad que vengo haciendo con estos routers de Xiaomi. Y la primera prueba que voy a hacer va a ser en la red de 2.4 GHz. Para ello pulso nueva encuesta, tecleo el nombre del proyecto, la zona, vamos a elegir el archivo del plano de casa, pulsamos continuar, marcamos dos puntos del mapa, aproximadamente la planta son unos 50 metros cuadrados, indicamos aquí la distancia real, pulsamos en continuar, pulsamos en continuar, marcamos activar el escaneo activo para medir la velocidad de internet en cada punto, pulsamos continuar y vamos a realizar la medición. Bueno, una vez que hemos realizado la medición en la red de 2.4 GHz, como podemos apreciar, es una cobertura bastante homogénea. Prácticamente tenemos cobertura en toda la planta, pero eso sí, la velocidad oscila entre los 117 Mbps que nos encontramos justo al lado del router, hasta los 43 Mbps que nos encontramos en la parte más alejada del mismo. Ahora vamos a realizar la prueba en la red de 5 GHz. Repetimos el proceso. Vamos a realizar la medición. Antes de seguir con el vídeo comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que a vosotros no os cuesta trabajo, es totalmente gratuito y a mí me ayuda mucho a seguir trayendo contenido. Es por ello que os agradecería que justo en este instante pulsáis el botón suscribirse y ahora sí, continuamos con el vídeo. Como podéis observar en la medición de 5 GHz, la velocidad mejora bastante, concretamente desde 351 Mbps que tenemos justo al lado del router, hasta 40 Mbps que tenemos en la parte más alejada. Estos valores, aunque están muy bien para disfrutar prácticamente en toda la planta de Netflix y televisión en streaming, internet, juegos, etc. Nuevamente este router Redmi AX5 queda por debajo del Redmi AC2100 que hasta ahora es el que se sigue llevando la palma en lo que a cobertura y velocidad se refiere. Bien, una vez que hemos hecho estas pruebas, las siguientes van a ser en Wi-Fi 6, en este caso con el iPhone 11 Pro Max, que es el único dispositivo que tengo en casa que tiene una tarjeta de red Wi-Fi 6 incorporada. La aplicación que voy a utilizar para realizar las mediciones se llama Wi-Fi Suite Spot, la tenéis disponible en iOS, es totalmente gratuita y os dejaré el enlace en las notas del vídeo. Voy a desplazarme con el móvil haciendo el mismo recorrido que hacía en las mediciones anteriores, habitación por habitación y vamos a realizar medidas para que veáis qué velocidades vamos alcanzando en cada una de las habitaciones. Si observáis en el punto más cercano con Wi-Fi 6 ahora tenemos 589 Mbps con lo cual ha mejorado bastante y en general ha mejorado bastante respecto a Wi-Fi 5 todos los valores obtenidos en cada una de las habitaciones. Incluso en el baño que es el más alejado de donde está el router obtenemos el doble de velocidad en Wi-Fi 6. En resumen, con un dispositivo que soporte Wi-Fi 6 podremos disfrutar de contenido multimedia en streaming por toda la planta de nuestra casa. Y por último unas pruebas por cable para que también veáis cómo se comporta este Redmi AX5 por ese medio de conexión. Las pruebas con cable las voy a realizar en mi red local, para ello voy a conectar una unidad de red al servidor NAS de QNAP. Después voy a utilizar la aplicación iAssistente TestLite disponible gratuitamente para Mac OS. Elegiré una carpeta del volumen que acabo de montar y vamos a simular la transferencia de un fichero de 4 Gbps que emula una película en 4K para ver cómo se comporta la conexión por cable. Una vez concluidas las pruebas vemos que alcanzamos 109 Mbps en escritura y 104 Mbps en lectura. Si esto lo pasamos a Mbps tenemos una velocidad aproximada de unos 830-870 Mbps, casi el Gigabit. Esta velocidad por cable nos permitiría una alta tasa de transferencia para por ejemplo pasar una película o archivo muy pesado de nuestro PC a un servidor NAS. Bueno, ¿qué os ha parecido este router? Interesante, ¿verdad? Ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del mismo. Me ha gustado mucho el diseño y la calidad de materiales que para ser un router de gama baja está muy bien construido. También me ha gustado mucho el tema de la aplicación que mejora cada día y sobre todo si nuestro router de la operadora soporta modo puente, lo vamos a poder utilizar con dicho router de forma que dejaríamos el Redmi como router principal en casa. Y además este también es muy interesante porque soporta red mesh, es decir, si nosotros tenemos dos routers AX5 los podríamos poner en distintos sitios de casa y crear una red wifi en forma de malla para tener una cobertura todavía mucho mejor. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este router? Pues lo primero que la interfaz web utilizada para configurar el router siga estando en chino y no haya ni siquiera todavía añadido el idioma inglés, aunque bueno, para eso está la aplicación, para solventarlo. Y otra cosa que no me ha gustado es que no tengamos una versión internacional de este router que venga con enchufe de la Unión Europea, aunque bien es verdad que en este caso la tienda te manda un adaptador. Bueno, y la pregunta del millón, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Bien, pues este router me ha gustado más que el Xiaomi AX1800, me parece un router más compacto, más pequeñito, más discreto, a pesar de que tenga estas cuatro antenas, también un router que nos va a dar una conexión de 400-500 Mbps prácticamente en toda la planta, velocidad más que suficiente para consumir streaming de vídeo, streaming de audio, streaming de videojuegos, etc. Pero cuando es muy recomendable es cuando tenemos dos o más unidades de este Redmi AX5 y lo usamos en RedMesh. Tened en cuenta que este router cuesta a día de hoy unos 42€, con lo cual por 80€ tendríamos una red mes en casa, que además podríamos extender con un tercer o cuarto router en función de nuestras necesidades. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, hasta aquí el vídeo review de este Redmi AX5, pero antes de que se me olvide comentaros que hay buenas noticias. Si tenemos un Xiaomi AX1800, con las actualizaciones del firmware que le han hecho tanto a ese como a este, se pueden poner en RedMesh aunque sean de distinto modelo. Es decir, podremos poner el Xiaomi AX1800 en RedMesh con el Redmi AX5. Si sois muchos los interesados que queréis ver cómo se hace, escribidmelo en los comentarios y gustosamente haré un vídeo para vosotros. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.